Entonces, los ministros que actúan como pasó ayer, ¿quién les paga? El pueblo. Nos paga todos, somos servidores públicos. Y es el colmo que nos pague el pueblo y además que nos pague bien y a ellos muy bien, ahora que si se compara con Loret de Mola, pues a ese le va requete bien, porque no hay que cargarle nada más la mano al ministro Lainez. Se gana 700 mil pesos, pero Loret gana dos millones. A esos nivelitos, ¿no? Entonces, ¿qué esperanzas para el pueblo? Entonces, la política es asunto de los políticos, de los de arriba. El pueblo no existe para ellos. Entonces, por eso vamos a llevar a cabo el día 5 un acto donde vamos a dar a conocer todas las iniciativas de reforma para que en el Congreso se analicen, se debatan y en su caso se aprueben. Y para que se aprueben, como son reformas constitucionales, se requiere mayoría calificada. No es mayoría simple. No es la mitad más uno, sino es dos terceras partes de la votación en las dos cámaras de diputados y de senadores. Como vienen elecciones, siempre hemos hablado de que se vota por tres cosas. Se vota por el partido o los partidos o la coalición de partidos o las alianzas. Se vota por la candidata o el candidato. Pero también se vota por el proyecto. Entonces, que tenga la gente toda la información es ¿vamos a que continúe la transformación o queremos que regrese la política neoliberal y entreguista y corrupta? Pero ya así sabemos lo que va a significar el participar en la elección. Por eso todos los ciudadanos van a participar y eso es la democracia. Y son los ciudadanos los que van a decidir con voto libre, secreto. No este va a haber como antes reparto de despensas, frijol con gorgojo a cambio de los votos o pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya eso se terminó o la compra del voto tres días antes en las noches casa por casa comprando credenciales de lector. Como ya saben porque pasan o así era, pasaban casa por casa supuestamente haciendo una encuesta, ¿no? ¿Por quién va a votar aquí? Y la gente no es pues por este ah tú eres de la oposición así no los hacían entonces ya sabían entonces iban con ese te compro tu credencial te doy tanto pasando la elección te la devuelvo. Era desarmar los cosas. Tengo muchísimos casos así me acuerdo en Tehuacán Puebla de una jovencita llorando porque pues por la necesidad entregó su credencial pero además con la idea aquí todos están este a favor del cambio es mi voto y me hace falta el dinero por eso es perverso es el tráfico con la pobreza de la gente entonces acepta el trato viene el resultado y se pierde y ella con la angustia y el complejo de culpa pero esa era la perversidad ¿quieres agua para tu comunidad? va a haber agua me plantearon en una comunidad en Chilapa Guerrero me dice estamos con ustedes pero ¿cómo le hacemos si nos tienen amenazados que si no votamos no nos van a dar el agua entonces ya eso se acabó se acabó voto libre secreto y que la gente decida lo que le dicte su conciencia no 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 Gracias.